Hola a todos, bienvenidos un día más. Si os gustan mis vídeos no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada. Hoy os traigo la receta reina de esta navidad que es el panettone. Una receta súper sencilla, no cuesta nada de hacer y queda absolutamente divina. Simplemente tenéis que tener paciencia a la hora de amasar y a la hora de esperar que suba. Nada más y queda deliciosa, una miga increíble y hecha con tus propias manos. Toma nota de los ingredientes que empezamos. Vamos a hacer el prefermento, yo lo hago la noche de antes porque tiene que estar 12 horas en la nevera. Ponemos 150 mililitros de agua tibia, hay que poner 20 gramos de levadura fresca, 20 gramos de levadura fresca, la disolvemos. Una vez disuelta la levadura, añadimos la harina, 200 gramos de harina. La mezclamos. Una vez bien mezclada, si se tiene que quedar, cubrimos con papel film y llevamos a la nevera por 12 horas mínimo. Yo la hago a hora de noche y mañana por la mañana ya puedo empezar a hacer el panettone. Recordad que hay que sacarla una hora antes para que se atempere, antes de empezar a hacer la masa. Aquí tenemos el pulis que hice anoche. En lo que os he dicho, se mezcla la harina con el agua y la levadura. Se hace una bola de masa, se guarda en la nevera cubierta con papel film y a las 12 horas sale. Esto vale, se infla, bueno, es como que cuadruplica el tamaño, es bestial. Y nada, lo primero que vamos a hacer es poner todos los ingredientes en nuestra amasadora. Primero vamos a poner el suero de leche que tenemos por aquí, ponemos la levadura desmenuzada, el azúcar, las dos yemas de huevo y el huevo. Añadimos las ralladuras. Añadimos el prefermento, cuesta de sacar pero no es imposible. Añadimos la harina. Añadimos la harina. Mezcláis, ponéis otro tercio y así porque si no os va a salir toda la harina volando. Porque yo no me acordaba de ponérsela y no sabéis lo que me ha pasado. Luego os lo voy a dejar en los stories de Instagram porque merece la pena verlo. No sabéis. Así que nada, lo ponemos velociados hasta que esté todo más o menos bien incorporado. Recordad, cada minuto aproximadamente o así levantáis y mezcláis hacia adentro porque se quedan, a veces se queda pegado en las paredes, eso es normal. Mezclamos un poquito y seguimos. Una vez que ya está todo incorporado, que ya no va quedando harina suelta, añadimos la mantequilla por el bocal a pedacitos. Y ahora sí, hasta que se completen los 10 minutos, la dejamos en velocidad 3. Una vez que ya la tenemos bien amasada, que está así lisita, súper elástica, haced la prueba. Se os tiene que quedar lisa, nada pegajosa, veis que no es nada pegajosa, súper elástica. Bueno, os voy a enseñar cómo es el amasado del panettone si no tenéis amasadora. Tenéis que incorporar todos los ingredientes a mano y mezclar y mezclar hasta que consigáis que se quede todo bien incorporado. Una vez así, la masa os parecerá como rara, que está un poco cortada por el tema de la mantequilla. Pero esto es simplemente trabajo, no necesita nada más. Entonces, el amasado que le va al panettone es el francés, porque hojaldra mucho la masa. Entonces, la cogeis, dejáis caer por su propio peso, dobláis sobre sí misma, cogeis en el otro sentido. Y giramos, dejamos que caiga, doblamos por encima otra vez. Yo esto lo estoy haciendo para incorporar el chocolate, porque en la máquina le cuesta mucho, así que lo voy a hacer así. Estiramos la masa, le damos y plegamos sobre sí misma. Así, tenéis que estar por lo menos de 10 a 15 minutos hasta que consigáis que la masa quede como esta. Lisa, brillante, nada pegajosa, súper elástica, súper elástica, porque la masa del panettone ha de ser así. Mirad, yo le voy a incorporar el chocolate poco a poco, quiero ponerle un poco más del que le puse en la primera tanda. Lo que pasa es que tampoco es que admita la masa mucho más, porque ya se sale por todas partes, así que nada. Lo ponemos ahí, plegamos sobre sí misma, aplastamos un poquito, cogemos de lado, giramos, le damos, la estiramos un poquito, plegamos otra vez. Esto hojaldra un montón las masas, volvemos a pegar, la cogemos de lado, la volvemos a estirar, le damos un golpe, no sufráis que no le pase absolutamente nada. Estiramos, plegamos sobre sí misma, yo ya la tendría, ahora hacemos una bolita, le hacemos una bola, nos gira porque esto pesa, no sabéis cómo pesa. Así que nada, la dejamos bien envuelta, echa una bolita, vale, la ponemos en el bol donde hemos amasado. El asado tiene que ser en uno grande, porque esto sube mucho y no nos interesa que toque el trapo o lo que le pongamos por encima, así que buscad un bol bastante grande, yo lo dejo en este mismo. Aquí la veis, ahora la tapamos y la dejamos reposar aproximadamente una hora, en un sitio cálido, fuera de corrientes, hasta que duplique. Bueno, ya tenemos la masa de panettone después de una hora y un poco más que la he dejado yo, fijaos cómo ha subido, es impresionante. Ponemos una superficie untada con un poquito de aceite, sobre esta superficie ponemos la masa, cuando la tengamos aquí encima la dividimos en dos aproximadamente, en dos mitades iguales. Sin manipularla mucho, formamos una bola y la metemos dentro del molde, yo voy a usar este molde de papel, la metemos dentro. Podéis utilizar también este tipo de moldes, que es un molde desmontable para panettone, lo que pasa es que tiene la pared muy alta, entonces sube como mucho hacia arriba y se queda como alargado y no se queda así como a mí me gusta, que se quede bien infladito. Y en estos de papel, al ser más bajita la pared, se queda mejor. Con el otro trozo hacemos lo mismo, formamos una bolita suave sin quitarle todo ese gas que ha cogido la masa, lo metemos al molde. Vale, y ahora quitamos esto, ponemos los moldes sobre la bandeja de horno para luego no tener que moverlos mucho ni manipularlos mucho. Ahora le ponemos una bolsita de plástico cubriendo el molde o un paño, pero es mejor la bolsita. Si no tenéis de estas, pues otra. La he engrasado un poco para que ahora al subir la masa no se me vaya a quedar pegada. Ya los tengo preparados, sirve cualquier bolsa de plástico, yo tengo estas que son para alimentos y demás, pero sirve cualquiera. Las he engrasado, como os he dicho, un poquito por dentro para que cuando suba la masa no se quede pegada la bolsa. Y ahora los vamos a dejar reposar aproximadamente de hora y media, dos horas, hasta que dupliquen su tamaño. Bueno, ya tenemos aquí los panetones, han subido una bestialidad. Le vamos a hacer unos cortecitos aquí, le ponemos un trocito de mantequilla y horneamos. Con un cuchillo bien afilado, le hacemos un corte aquí y otro corte así en cruz. Y a este igual. Con los deditos mojados, separamos un poco las puntitas del panetone para arriba, de las cuatro puntas así. Le abrimos. Así. Y le ponemos un trocito de mantequilla. Ahí. En el centro. Ponemos un trocito de mantequilla. Lo vamos a llevar al horno, primero con calor abajo, 170 grados precalentado. Y a los 10 minutos pondremos calor arriba y abajo hasta que estén bien doraditos y a nuestro gusto. Bueno, mirad, ya los hemos sacado del horno, están calientes. Bueno, no sabéis lo que han crecido. De hecho, este se me ha caído hasta un trozo. O sea, una pasada. Ahora le vamos a clavar un palo de brocheta. Yo he comprado estos, que son unas brochetas súper largas, que venden para la parrilla y tal. Los vamos a atravesar con esto. Y los vamos a colgar boca abajo para que no se nos aplaste la parte de arriba. Mirad. Yo los pongo entre dos sillas y los cuelgo, porque no tengo otra forma de colgarlos boca abajo. Es bastante complicado encontrar un sitio en el que colgarlos y que se queden bien. Así que ahí están perfectos. Ahora los dejamos ahí hasta que se enfríen. Gracias. 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 Gracias.